SILENCIO 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 campo de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un hino a la vida los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes lo apreció la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la afición descansa, un coro lejano, los padres que cantan, besan en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en los alemanes. Silencio en la noche, silencio en la noche. Silencio en la noche. Silencio en la noche. Silencio en la noche. Silencio en la noche.